Esta canción que yo voy a cantarles es con respeto y con mucho cariño es para el pueblo que sufre las heridas de todos los corruptos mi México querido hay muchos hombres que no tienen conciencia y se hacen ricos viviendo en opulencia mientras disfrutan de toda su riqueza hay muchos pueblos muriendo de pobreza pero hay un hombre que no ha tenido miedo él se desvela luchando por los pobres luchando por ideales y nunca por dinero él se desvela luchando por los pobres luchando por ideales y nunca por dinero así es amigos y tenganlo presente es un honor estar con obrador estar con obrador del pueblo presidente en la historia quedarás de los pobres buen amigo se acabó la corrupción el sueño se realizó para tu pueblo querido así es amigos y amigas más de 40 años de experiencia sí señor dos presidencias fraudulentas y nunca se venció gracias muchas gracias señor licenciado presidente de México Andrés Manuel López Obrador gracias en nombre de todos los pobres y de todo tu México querido Dios y todo el pueblo te cuidamos no estás solo y como usted dice el que nada debe nada teme viva la cuarta transformación viva México viva México viva México así es amigos y tenganlo presente es un honor estar con obrador estar con obrador del pueblo presidente en la historia quedarás de los pobres buen amigo se acabó la corrupción el sueño se realizó para tu pueblo querido